Los resultados son positivos para los guerreros del sur, que en las últimas dos fechas suman dos triunfos, que le permiten ahora estar en la cuarta posición del grupo A con 9 puntos. El cuadro sureño se mantuvo por varias fechas en la última posición, pero los buenos resultados obtenidos en casa contra el herediano de 1-0 y este fin de semana de visita contra Santos de 1-4 ascendió ya dos casillas. Hasta el momento se jugaron prácticamente la mitad de los compromisos y aún faltan ocho partidos, donde, según los resultados, el cuadro sureño podría clasificar. Por grupo pasan dos equipos, por lo que si los resultados siguen siendo positivos, el municipal Pérez C. León tendrá opciones para pasar a la siguiente ronda. El próximo partido será de este sábado 26 de septiembre a las 4 de la tarde cuando visiten a Guadalupe en el estadio Collella Fonseca y donde esperan sumar tres puntos más para seguir escalando posiciones.